Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 692 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de ese listado que todos debemos seguir para obtener los mejores resultados de nuestras estrategias en redes sociales. La presencia en redes sociales cada vez se vuelve más estratégica, dada la redundancia, ya que el estar por estar en redes sociales, publicar sin una estrategia o un sentido definido nos llevará a perder el tiempo y a no conseguir resultados. Y eso es lo que quiero ayudarte hoy, a ese listado que debes seguir para conseguir los mejores resultados. Pero antes, como siempre, aprende Marketing Digital dedicando tan solo 10 minutos al día con TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, donde tendrás una plataforma con acceso a más de 120 cursos, tutores, mentorías y mucho más desde solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en TechDi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Y hoy es viernes 3 de marzo de 2023 y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con el checklist definitivo para tu social media marketing en este 2023. Y el primer punto es tener un plan, ¿no? Siempre decimos lo mismo en marketing, hay que tener un plan estratégico. Bueno, pero es así. Y en el caso del social media, de las redes sociales, también tenemos que tener nuestro plan estratégico. Y básicamente, este plan, me gusta insistir que no tiene por qué ser un documento extensísimo. Es más, no debe serlo. Debes visualizarlo como una hoja de ruta de por dónde debes ir para alcanzar tus objetivos. Por lo tanto, en esta guía, debes indicar para qué vas a estar en redes sociales. ¿Por qué vas a estar? El estar por estar, creo que ya estamos todos de acuerdo en que no tiene sentido. Pero oye, las redes sociales me van a ayudar a tener más visibilidad. Me van a ayudar a generar más ventas. A introducir un nuevo producto en el mercado. A conocer mejor a mis clientes. Bien, define esos objetivos. Objetivos. Define también esas métricas que vas a usar para los objetivos, canales y tipo de contenido. Y para empezar, yo te recomendaría comenzar haciendo una auditoría. Tanto si ya tienes tracción, es decir, ya llevas tiempo trabajando en las redes sociales, que es probable que sí. Haz una auditoría. ¿Qué significa esto? Significa parar y hacer una fotografía fija de cuál es nuestra presencia en redes sociales a día de hoy y la de nuestros competidores más cercanos. A mí personalmente, esto es el primer trabajo que hago cuando voy a trabajar con una marca y me gusta hacerlo de los últimos 12 meses. Este timing puede variar en función de cada una de las marcas o lo que necesites. Pero yo, por regla general, lo que hago es paro a día de hoy y analizo qué ha pasado en los últimos 12 meses en los distintos canales donde la marca está presente. ¿Qué ha sucedido con los contenidos? ¿Si el alcance ha mejorado o ha empeorado? ¿Qué cosas nos llaman la atención? Porque todo eso lo que te va a ayudar es a saber cómo ha evolucionado y con ello definir esa estrategia que tienes que crear, que definir. Es muy difícil marcar una estrategia si tenemos un histórico y ese histórico no es analizado. También redefines, si los tienes definidos y si no los tienes, defínelos, objetivos y métricas. Es decir, este va a ser el objetivo y este va a ser la métrica. Os pongo un ejemplo con una marca con la que estoy trabajando. Quiere entrar en un mercado internacional en concreto donde todavía no tiene presencia. Y el principal objetivo en las redes sociales es utilizarlas a través de la publicidad digital para detectar el coste de adquisición de clientes en ese país. De momento el objetivo no es ganar dinero. Porque antes de poder ganar dinero lo que hay que ver es, vale, este producto en España me cuesta venderlo 50 euros. Pero si me voy a Estados Unidos me costará 50, 100 o 200. Y ese primer objetivo lo que hará luego es ver la viabilidad de expansión en ese país. Es como una pequeña prueba piloto donde en función de los resultados ya se decidirá escalar la estrategia de social media. Es bueno también que en esta primera auditoría revises quiénes son tus usuarios, los usuarios que consumen tu contenido, que interactúan con tu contenido, de qué países o ciudades, de qué perfil, qué rango de edad, hombre, mujer. Porque todo ello te ayudará también a ver si estás bien enfocado. A veces resulta, y esto lo he visto en alguna situación, donde se publicaba una serie de contenidos y las redes sociales tenían mucha interacción, pero en una audiencia que no era el público objetivo. Lo cual genera un problema muy grande. Porque de qué te vale esa interacción si luego no puedes utilizarla para convertir a cliente. Identifica, importante también, en qué canales estás y vas a estar y si debes seguir estando. ¿Y cómo? Un canal ahora, por ejemplo, que cada vez está cogiendo más fuerza y más empresas están metiéndose en él es TikTok. Pero en muchos casos dices, oye, ¿tiene sentido ahora mismo que use TikTok? ¿Sí o no? Depende. Análízalo. Hay otras situaciones donde a lo mejor hay que quitarse canales. Oye, resulta que, mira, para nosotros YouTube no está siendo importante porque no hemos tenido buenos objetivos. Por lo tanto, preferimos redistribuir recursos y enfocarlo en otros canales digitales. El siguiente punto es créate un calendario de contenidos. Es muy importante que la parte de contenidos no vayamos sobre la marcha de, bueno, a ver qué publico hoy, qué me apetece. Porque si haces esto probablemente no hagas un trabajo estratégico, no haya una medición de datos. Por lo que haz una planificación, te diría entre 15 y 30 días. Por lo tanto, hoy, siguiendo esta teoría, deberíamos tener la planificación mínima de los próximos 15 días. ¿Significa que están hechos los contenidos? No tiene por qué. O puede que sí. Hay empresas que deciden tenerlos hechos para ir ya con más tiempo de avanzado. Pero por lo menos saber de qué vas a hablar. Ahora bien, esto no es fijo. Es decir, dices, oye, Juan, pero es que de repente surge una noticia. Bueno, no pasa nada. Se cambia, ¿no? Si los planes están para cambiarlos. No pasa absolutamente nada. Pero si cambiamos algo, debemos hacerlo siempre sobre un plan establecido. Recuerda que no hay mejor improvisación que la que se hace sobre algo planificado. Cuando tenemos esa planificación, obviamente, generar los contenidos. Analizar cuáles son los mejores horarios y días para publicar. Ya que, aunque hay una tónica bastante general, pero es cierto que hay ciertas marcas que se invierte. Que a lo mejor, por lo general, me invento el dato, entre las 12 y las 6 del día hay más interacción. Pero hay una marca que justamente en esos horarios es cuanto menos interacción tiene. Bien, pues a lo mejor está en las picos del día. Última hora del día y a primera hora de la mañana. Bien, analiza. Toda esta información te las dan las propias herramientas. Facebook te va a dar la información. Instagram te va a dar la información. Utiliza toda la parte de automatización para la publicación de contenidos. A día de hoy, las propias plataformas tienen sistemas de calendarización de los contenidos. Por lo tanto, no te tienes por qué estar preocupando de hoy tengo que publicar. Sino que puedes ir automatizando y calendarizando estas publicaciones. El siguiente punto es complementa tu estrategia de social media orgánica con social media de pago. ¿Qué quiero decir? Publicidad digital. Porque estamos viendo cada vez más, y no me cansaré de decirlo, que los algoritmos al limitarnos la visibilidad hace que nuestro alcance orgánico, es decir, el no pagado, cada vez sea menor. De hecho, se está dando la paradoja de que cada vez más cuentas están creciendo en seguidores y están decreciendo en alcance. Esta es la razón. Por lo tanto, para una efectiva estrategia de social media, sí o sí, hay que complementarla con una estrategia de pago de publicidad en estos canales. Y para ello, lo primero, pues tienes que ver qué objetivos persigue la publicidad. Porque a veces, la publicidad en redes sociales persigue un objetivo distinto de la publicación orgánica. Hay en otras veces que es un objetivo común. Bueno, pues ahí tú debes decidirlo. Hay marcas donde ven que su parte orgánica es muy pequeña y casi todo lo que hacen es publicidad pagada y con excelentes resultados, ¿no? Es decir, al final lo importante es que esos contenidos que estés generando lleguen a la audiencia a la cual quieres llegar. Y una vez llegues a esa audiencia con ese contenido que no es comercial, veamos cómo convertirlo en cliente. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues los llamados embudos. Por lo tanto, tienes que planificar el recorrido de los usuarios en las redes sociales como embudos. Y estos embudos muchas veces hacen que el usuario visite distintas redes sociales. Te conoce en Instagram, te conoce un poquito más con vídeos en YouTube y luego te compra a través de Facebook. Esto sucede. Por lo tanto, muy importante, conoce ese viaje del usuario a través de las redes sociales. Y el último punto, créate un cuadro de mandos para medir los resultados tanto del social media marketing orgánico como del social media marketing de pago, ¿no? Y luego, júntalos los dos. Y básicamente estos serían, a grandes rasgos, ese checklist definitivo para tener una potente estrategia de social media en 2023. Las redes sociales siguen siendo uno de los más maravillosos canales que tenemos en el marketing digital para llegar a nuestra audiencia, para mostrarles nuestros productos, para interactuar con ellos y, por supuesto, para venderles y para generar más ingresos. Pero todo tenemos que hacerlo de acuerdo a un plan, no de acuerdo al libre albedrío. Por eso insisto que ponte ya, si no lo tienes todavía, a hacer tu social media plan y haz que este 2023 las redes sociales se conviertan en uno de tus primeros canales de generación de clientes. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast. Marketing digital para negocios online. Recuerda que si todavía no me has dejado tu valoración, puedes hacerlo. Ya me estés viendo en YouTube o escuchando en Spotify, Apple Podcast o Evox. Y si todavía no eres parte de nuestro Instituto de Marketing Digital TechDi, ¿a qué esperas? Me gustaría verte dentro. Tienes toda la información en el link que te dejo en la descripción. Gracias, como siempre, por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.